¡Cumbia Bonita! Una extensiva más, el de Priestwood con A-Cood, Sonido Venom y Rosita Meléndez ¡Motívate, motívate, motívate! ¡Cumbia! Para la entienda chaparrita, hasta Brooklyn, New York ¡Y la famosísima bebecita, Meli Andrade! ¡Suave, suave! Para el promotor del futuro, el famoso Teca Santos ¡Hasta Nueva Jersey! ¡Cumbia! Los brillantes y señores Para Producciones Poblanito Silva Y su pequeña Poblanita Silva ¡En Cuebla! ¡Oyelo! En Priestwood con A-Cood ¡La famosa Wendy! Esta extensiva va Para los inquietos del sabor Ya se va, ya se va Ya se va Unaa la probabilidad de la misma La bautista instruction La textura La sin bricks La hace La humosa La conducta De können La sandra